¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Tratamos de decidir qué forma tendremos hoy. ¡Vaya! ¿Podemos ayudarlos? ¡Claro! ¿Por qué no lo intentan? ¿Qué forma tienes hoy? Hoy creo que soy un círculo, una noria o un reloj, la letra O, puntos de color. ¡Muy bien! Parezco un círculo, soy tan perfecta hoy. ¿Qué forma tienes hoy? Hoy creo que soy un triángulo, como una tienda, tres lados son, cono de lado o instrumento. ¡Muy bien! Parezco un triángulo, soy tan perfecto hoy. La forma que adquieras hoy, óvalo, diamante o estrella. Hacemos al mundo mejor, somos bellos, no hay más. ¿Qué forma tienes hoy? Hoy luzco como rectángulo, una revista, quieres leer. Juego con formas a una TV. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Soy un rectángulo, soy tan perfecta hoy. Pentágono, hexágono, octágono, corazón. La forma en que luzcas hoy, te dejará brillar. ¿Qué forma tienes hoy? Me siento como un cuadrado, como un tablero de ajedrez, una ventana o el parque. ¡Muy bien! Soy un cuadrado, soy tan perfecto hoy. ¡Sí! Soy tan perfecto hoy. ¡En buena forma estoy! Muchas hojas al caer, vuelan alto con la brisa. Un rastrillo hay que tomar, para juntos trabajar. Nuestras manos trabajan juntas, la familia junto a mí. Muchos corazones cantando, muchas manos, ¡qué feliz! ¡Ja, ja, 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 ja. Ya la cena ha terminado, hay que limpiar y recoger. Platos limpios yo lo hago, la cocina brillará. Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos, ¡qué feliz! Este es el plan para hacer la casa ¡Sí, perfecto! Una casa hay que hacer En el árbol que hay atrás Ayudarnos es genial Comencemos con los muros Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos, ¡qué feliz! Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos, ¡qué feliz! Hola chicos, ¿qué pasa? Parecen un poco tristes ¿Alguna vez le has pedido a mamá y a papá algo que realmente quieres? Parece que todo lo que dicen es no Creo que podemos ayudar Cada que pido algo Ellos dicen no Si un sí quieren tener Esto es lo que hay que hacer ¿Qué? Fingir, grandecer Vivir el papel Como un adulto piensa así Quiere lo mejor para ti Si lo entiendes de una vez Puedes elegir Come uvas, no pastel Ellos dirán que sí Quiero una zanahoria Sí Puedo queso comer Sí Le das una manzana Sí Y algunas moras Sí 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 Haz tarea, limpia bien Es bueno para ti Cuando quieras jugar más Ellos dirán que sí ¡Ah, ya entiendo! Fingir, grandecer Vivir el papel Como un adulto piensa así Quiere lo mejor para ti ¡Exacto! Ver una película Si no para de llover Si haces todo Ya sabrás Lo que va a responder ¡Sí! Mami, ¿puedo ir con Sammy? ¡Sí! Papi, ¿quieres bailar? ¡Sí! Mami, si patinamos ¡Sí! A Francia hay que ir ¿Qué? ¡Es broma! Fácil es llegar al sí Tú lo lograrás Ya sabes que quieren ir En tus manos está ¡Gracias, Gigi! ¡Gracias, Noah! ¡Esto es asombroso! ¡No hay problema! Diviértanse ¡Ja, ja, ja! Hola, Hoggie ¿Puedo jugar pelota contigo? No, estoy bien Bueno, no pareces estar bien Mira, solo quiero jugar sola Está bien Pero primero tengo algo que decirte Una sorpresa traigo yo Galletitas tengo aquí Podría comerlas yo Pero quiero darte a ti ¡Gracias, Gigi! Yo tengo aquí Puedo ver que tú no Podría no compartir Pero quiero darte amor Si comparto yo te cuido ¡Gracias, Gigi! Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Columpiarme es genial Tú lo puedes disfrutar Y yo digo ¡Gracias, Gigi! Ven aquí Si te quieres balancear ¿En serio? Con mi computadora Esta tarde juego yo ¡Qué bien! Yo digo ¡Gracias, Gigi! ¿Por qué no compartimos eso los dos? Si comparto yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Amigos conocerás Libros juntos leerán Momentos tan bellos que Ustedes compartirán Si comparto yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Si comparto yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Comparto amor Así te debes cepillar Cepillar, cepillar Así te debes cepillar Temprano en la mañana Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla, cepilla Así la cara hay que lavar Que lavar, que lavar Así la cara hay que lavar Temprano en la mañana Lava, lava, lava Lava, lava, lava Así es como me visto yo Visto yo, visto yo Así es como me visto yo Temprano en la mañana Me visto, me visto, me visto Me visto, me visto, me visto Luego el almuerzo a preparar Preparar, preparar Luego el almuerzo a preparar Temprano en la mañana Preparar, preparar, preparar Preparar, preparar, preparar Pronto a la escuela hay que ir Hay que ir, hay que ir Pronto a la escuela hay que ir Temprano en la mañana Escuela, escuela, escuela Una vez más Pronto a la escuela hay que ir Hay que ir, hay que ir Pronto a la escuela hay que ir Temprano en la mañana Escuela, escuela, escuela ¿Qué vas a divertir? ¡Sí!